Buenos días, mi nombre es José Luis, soy el delegado de Participación Ciudadana y entre mis funciones está la de dar charlas dentro del plan director de temas de drogas y alcohol. En la participación ciudadana se trata de que el ciudadano participe con nosotros. Lo llevamos a cabo con el plan director, que es dando charlas con los colegios, con el plan comercio seguro y con planes como pueda ser el que participa con nosotros, que nos acercamos a distintas asociaciones y comerciantes del distrito. O sea que jóvenes, como estamos hablando, menores que no han estado su cuerpo acostumbrados a tolerar esta ingesta de alcohol, en medio de tenerla durante toda la noche, en media hora se ven cuatro copas. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que el sistema se va a colapsar y el problema que vamos a tener que entraran en los comas etílicos. Es muy importante que les digamos a nuestros jóvenes que una vez que tenemos una situación de esta, que llamen al 112. Por ejemplo, si encuentro un menor de edad, yo que estoy un poco encargado del tema de los menores aquí en el distrito, si yo encuentro un menor de edad, habría que ver la edad que tiene. Si es menor de 14 años, habría que traerlo aquí a comisaría porque si está indocumentado, yo tendría que traerlo aquí a comisaría porque está en un estado de mediaguez y para que no le pase nada, a modo de protección, tendría que traerla a que comisaría y llamar a sus papás para que se hiciesen cargo de él. Están mezclando, por ejemplo, si compran una litrona, que te puede costar en el chino un euro o dos euros, y lo mezclan con alcohol de quemar. Los jóvenes, para integrarse dentro de los grupos, como todo el mundo bebe, no voy a ser yo el único que no beba porque me van a rechazar. Eso pasa actualmente y ha pasado antes. El problema es que aquí en España en concreto, pues tenemos una cultura de alcohol bastante grande y que a lo mejor yo cuando he estado en el resto de Europa no lo he visto. Gracias por ver el video. Gracias.